Este año Solidarios Sport quería transmitir a través de la música y a través de la poesía la historia de muchas mujeres que han sufrido violencia de género. Quizás en muchas de las poesías nos podamos ver identificadas algunas de nosotras o algunas personas, algunas mujeres a las que queremos. Y también queríamos dar un mensaje de esperanza, un mensaje de que se puede volver a empezar desde cero y que se puede reconstruir una vida después de la violencia machista. Entonces esta tarde contamos con cuatro poetas, nuestras de Linares, Marí Nieves, Puri, Tere Martín y Ana García Briones y con el dudo Articaína, que han compuesto una canción especialmente para este día en el acto. Y esperamos el poder conmemorar el Día de la Erradicación de la Violencia de Género entre todas y crear estos espacios de reflexión pero también de esperanza. Yo creo que aparte de que por supuesto la legislación tiene que ser cada vez más protectora y los procesos de protección de las mujeres, es importante también que nos concienciamos sobre el apoyo que deben recibir las víctimas de violencia de género por parte de su entorno más cercano, ese apoyo social de familia, amigos, vecinos y también reflexionar que antes de poner en duda a una víctima deberíamos poner en cuarentena a un maltratador. Yo creo que como en todo las redes sociales están influyendo para bien y para mal, yo voy leyendo algunos comentarios que me parecen la verdad muy duros porque están muriendo muchas mujeres y es un tema que realmente tiene una gran importancia y que las únicas que pueden dar fe de lo que viven son las mujeres porque lo viven dentro de su hogar, de donde deberían sentirse realmente bien y protegidas. Y el número estadístico de mujeres que están muriendo nos indica que algo está fallando en esos hogares y que hay que poner más esfuerzo todavía en crear esas redes de apoyo para nosotros las mujeres cuando tomamos esa decisión. La decisión de romper con la violencia no es una decisión fácil y realmente no es lo que termina con una historia sino que se inicia un proceso de reconstrucción de cada una de nosotras es un proceso además muy duro en el que tenemos que reconocer que se ha finalizado con una esperanza de hogar que teníamos y en el que necesitamos todo el cariño, todo el acompañamiento, todo el apoyo necesario y también todo ese compromiso ciudadano para poder denunciar estas situaciones y no permitir que se sigan sucediendo. Si conocemos a alguien que está en esa situación lo que tenemos que hacer es denunciar, apoyar y acompañarlas. Sí, nosotros en todos los proyectos que tenemos trabajamos la perspectiva de género y por supuesto se acercan a la asociación muchas mujeres que al igual que yo han sufrido situaciones de violencia y bueno intentamos empatizar en esos casos y darles todas las herramientas posibles. Entonces creo que todas las organizaciones, las instituciones también allí tenemos que darnos la mano y compartir recursos porque las mujeres tienen que trabajar, tienen que tener una independencia económica también para poder salir adelante y creo que nosotras las organizaciones sociales estamos llamadas a poder dar ese gran apoyo que necesitan y creo que ahí intentamos estar todas y en este caso Solidario Sport por supuesto. Yo creo que no solo es que tenéis que estar a la altura sino que además la violencia de género es una lacra que nos afecta a todos, que nos implica a todos y que lógicamente la ejercen los hombres con lo cual entiendo yo que cuanto mayor compromiso social de los hombres con la igualdad pues menos situaciones de violencia vamos a tener y creo que cada vez es verdad que se están comprometiendo más con nosotros y de hecho tu diario pues se compromete también día a día ¿no? Entonces creo que eres un ejemplo también, lo iba a decir en la presentación, de que crees en la igualdad y que eres un hombre que está comprometido tú y tu proyecto empresarial y para mí es importante eso porque tú eres un medio de comunicación que llega a mucha gente contra el que ya no solo tú como persona sino que debemos ser conscientes de que los proyectos que lideremos también tienen que llevar la igualdad de género por bandera.